Tiro de esquina para Boca, Graciani desde la izquierda, varios a cabezazo, el arquero. Hay otro cabezazo en contra, ¡Gol! ¡Gol de Boca, Junior! ¡Gol de Boca, Junior! Se empata el partido de cabeza a los ocho minutos, Brown. Desde el fondo vino Brown a conectar ese cabezazo y empató. Boca, uno. Alto Zorno, Sapla, uno. Tiro de esquina para Boca, va a ejecutar Tapia desde la izquierda. Viene ya su raso de Tapia, dentro del área, buscando a Brown. Ahí está el cabezazo de Brown, quedó solo, ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca quedó solito luego del cabezazo de Brown! Y Graciani marca el segundo tanto de Boca. ¡Gol de Boca, Junior! ¡Gol de Boca quedó frente al arquero y marcó el 2 a 1 a favor de Boca cuando se cumplen 20 minutos del complejo!